A Arnaldo Tegui, coordinador general de EH Bildus Ermodus, Egunon. No sé si ha cogido usted un café para llevar, de camino a la radio. Pues hoy no lo he cogido, pero os tengo que decir que en frente de mi casa, exactamente en el Goibar, hay una panadería que sirve cafés para llevar. Y lo que tengo comprobado es que la gente es asido de tomar los cafés así. A mí estas cosas las veía hace ya bastante tiempo en las películas norteamericanas. Y ahora en el Goibar. Bueno, eso significa que la globalización debe consistir en eso. Se lo pregunto porque, bueno, es uno de los puntos que ha creado cierta polémica o cierta confusión. Que las panaderías puedan ofrecer ese servicio, no en cambio los bares. Es una de las críticas que ha hecho el sector al gobierno vasco tras estas últimas restricciones. Bueno, precisamente ayer mi padre, que tiene 94 años, me hizo exactamente esta pregunta. ¿Por qué el bar que está en frente de mi casa y es panadería puede dar cafés y los otros bares no? Pero claro, evidentemente imagino que es porque las panaderías son producto de primera necesidad y abren y a la medida que tiene una cafetera te lo dan y los bares están cerrados. Me imagino. Siempre es difícil aplicar normas generales y luego quererlas aplicar a menú porque siempre va a haber contradicciones. A mí me parece que fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, lo hemos dicho en muchas ocasiones, sí que se está produciendo tomas de medidas que no van acompañadas de memoria económica, por lo tanto son gratis, restringir la movilidad de la gente sale gratis, cerrar la hostelería sale gratis, pero no vienen acompañadas, digamos, de medidas económicas para sostener estos sectores. Y esto es lo que están denunciando los teleros, pero lo está denunciando también el sector de la cultura, los autónomos, etc. Nosotros hemos sido críticos y cuando digo críticos lo digo desde todo el respeto, porque nadie hace todas las cosas bien y al parecer hay gente que piensa que ellos lo hacen todo bien. Este es un país que optó por, no solo este país, optó por una determinada estrategia con respecto al virus, que yo creo que nos ha conducido a una situación en que ni la salud ni la economía salen bien paradas. Y sin embargo hay otros modelos, no solo está el chino como el nuevo zelandés, etc., que hizo un planteamiento diferente, que fue ir a por el virus, ir a neutralizar el virus, no a ir a convivir con el virus. Bueno, en los últimos días hemos conocido que puede existir una vacuna, que ya veremos si al final es efectiva o no, y si tiene consecuencias o no, y eso, bueno, pues nos sitúa en un horizonte diferente. Pero lo que nosotros queremos decir con claridad es, hace falta medidas, hace falta combatir el virus, somos el tercer país en índice de mortalidad después de Perú y Bélgica, Euskal Herria, digo, Euskal Herria en su conjunto, tenemos unos niveles de contagio muy importantes, ayer supimos que las UCIs están con un nivel de ocupación que empieza ya a ser relativamente importante, y por lo tanto todos tenemos que ser conscientes de que necesitamos medidas, sí, pero acompañadas de memorias financieras y de recursos financieros para sostener a estos sectores. Ha comentado la situación de otros países, ¿defiende un confinamiento más severo del que tenemos actualmente? No, nosotros defendimos el confinamiento en primavera. No, pero ahora, me refiero ahora, viendo cómo han ido las circunstancias económicas, todo. Ahora lo que nos va a confinar es la falta de medidas que se han adoptado durante todo el verano, eso es lo que nos puede llevar a un confinamiento. No es que H. Bildo defienda un confinamiento, el problema es que el virus, si no se ataja, si no se toman medidas contundentes, si no se rescatan determinados sectores económicos golpeados, si no se invierte en educación, si no se invierte en rastreadores, si no se invierte en la sanidad, es el que nos va a conducir a esa situación. Esto, cuando lo decíamos nosotros en primavera, nos llamaron de todo, incluso nos tratamos, pero esto es la situación actual, y por lo tanto lo que hay que tomarse es las cosas más en serio. Lo que dijimos es, el primer confinamiento demostró una cosa, y es que se bajó la curva del virus, se aplanó la curva, por lo cual es una medida efectiva. ¿Qué hicimos después? Pues primero llegar tarde y después salir apresuradamente. Y todos tenemos imágenes vivas en nuestra cabeza de qué es lo que ocurrió en ese sentido, y cómo se relajaron todas las medidas. Y hoy estamos en la situación que estamos. Sí que es cierto que ayer, con el anuncio de la posible vacuna, pues podemos tener otro horizonte de esperanza, ¿no? Pero, si no se hacen las cosas bien, si no se hacen las hechecolanas, si uno no tiene rastreadores, si no invierte en sanidad, si no tiene una sanidad mucho más potente, si no se toman medidas contundentes cuando existen focos, que es lo que se ha hecho en otros países del mundo, pues tenemos un virus que causa graves estragos, en términos sanitarios y en términos económicos. Usted ha denunciado que tanto Pedro Sánchez como María Chivite hablaban más con ustedes que el Lendakari y Ñigurcullu. ¿La reunión del otro día entre el Lendakari y su coalición soluciona esta situación o la cambia en algo? Bueno, no es que lo haya denunciado. Yo lo único que pongo encima de la mesa es la constatación de un hecho. Yo mismo tengo una interlocución mucho mayor con estos gobiernos que con el gobierno de Vitoria. Pero esto es una constatación. Me parece que no es solo eso, es un estilo de gobernar. Nosotros nos enteramos de las medidas que iban a adoptar con la hostelería al mismo tiempo que todo el mundo, siendo la segunda fuerza del país, de esta parte del país por lo menos, y bueno, no habiendo tenido ningún tipo de conocimiento sobre las medidas que se iban a adoptar. Oiga, está muy bien que a uno le pidan la corresponsabilidad de las cosas, pero para que uno sea corresponsable necesitará participar en las decisiones y necesitará al menos debatirlas. Nosotros somos los que insistimos desde el inicio de la pandemia en que este país en Navarra y en estos tres territorios necesita una mesa en la que estén los hosteleros, los autónomos, las universidades, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos y las instituciones. Oiga, me parece que esto es una cosa razonable porque estamos frente a un hecho muy grave que está afectando a la economía y a la salud de nuestra gente. Y esto no se hace. Bueno, una reunión puede ser el inicio del camino, pero desde luego no es el camino. Y desde nuestro punto de vista hay un modelo de gobernanza en estos momentos que no se adecua a los tiempos ni se adecua a los retos que tenemos por delante. Ha comentado las relaciones que tiene, por un lado, con el gobierno español, por otro lado, con el gobierno de Navarra. En ambos casos se están tramitando los presupuestos. Por ejemplo, en el caso de Navarra, que llegarán hoy las cuentas al Parlamento, no sé si es cuestión de horas, de días, que se pueda acordar ya oficialmente un acercamiento entre H. Bildu y el gobierno. ¿Se puede dar por cerrado ese acuerdo para apoyar las cuentas? De momento no se puede dar por cerrado el acuerdo de Navarra, porque todavía quedan cosas por debatir, pero sí que es cierto que nosotros mantenemos una actitud responsable y de mejora en lo posible de los presupuestos que se plantean en esa comunidad. Lo digo porque desde nuestro punto de vista nosotros hemos facilitado los presupuestos y siempre decimos lo mismo. Oiga, estos no son nuestros presupuestos. Es decir, que desde un punto de vista de izquierda y nacional, pues lo que decimos es todo el mundo tiene que ser consciente de que tenemos la relación de fuerzas que tenemos. ¿Nosotros qué tratamos de hacer? Tratamos de blindar los derechos de la gente. Y todo el mundo es consciente de que cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos, pasa una cosa, y es que la gente tiene más derechos que antes de los acuerdos. Esta es nuestra actitud. Pero de momento podemos decir que en Navarra no estamos con el acuerdo cerrado. En cualquier caso, en los próximos días, ayer mismo hubo una asamblea en Navarra de nuestros militantes que debatieron este tema y cuando corresponda a los compañeros y compañeras en la farroa dirán cuál es la posición de Euskal Herria Bildu, que va a ser una posición constructiva. En el caso del Estado, en el caso del Estado siempre hemos manifestado varias cosas. Una es que todo el mundo es muy consciente de que los presupuestos generales en el Estado son algo más que unos presupuestos generales, no solo porque estamos en el medio de una pandemia gravísima en términos sanitarios, económicos y sociales, que apunta a una crisis grave en términos sociales y económicos, sino porque todo el mundo es consciente de que además de eso, en el Estado lo que se está jugando es un poco la orientación política de ese mismo Estado para los próximos años. Nosotros estamos manteniendo una relación muy fluida con los partidos que conforman el Gobierno en el Estado, hemos mantenido reuniones públicas y privadas con los partidos que conforman ese Gobierno, también con la ministra en términos públicos, con respecto a los presupuestos generales del Estado y lo que quiero es avanzar hoy una posición, es decir, Euskal Herria Bildu ahora mismo está observando, como dijo el otro día nuestra portavoz, Mercheiz Puroa, una receptividad importante por parte del Gobierno a las propuestas que estamos haciendo y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Creo que estoy dando una noticia. ¿Está anunciando un voto favorable a ese proyecto de presupuestos? No digo que esté cerrado el acuerdo pero lo que digo es hoy aquí que nosotros hemos avanzado lo suficiente como para entender que a día de hoy Euskal Herria Bildu está en disposición de votar favorablemente esos presupuestos si las cosas no se tuercen de aquí a cuando se voten. Es decir, que hemos encontrado receptividad suficiente. ¿Receptividad en qué términos? En términos de que mitad de esta grave pandemia económica, social y económica y sanitaria nosotros necesitamos blindar determinados aspectos que lo que hacen es proteger a la gente en términos de derechos sociales y económicos. En ese sentido seremos proactivos aunque finalmente la decisión la tomarán nuestros militantes probablemente porque sea eso lo que vayamos a hacer pero hoy sí puedo decir que nuestra actitud ahora mismo es favorable a que esos presupuestos generales del Estado sean aprobados. Es decir, que el voto sería así a no ser que se tuercen las circunstancias. Exactamente. ¿Y qué podrían torcerlas? ¿Qué es lo que más les preocupa? Usted sabe que la política sobre todo en la política española las cosas cambian en horas y en días y a veces en minutos. Pero yo creo que las cosas están bien encaminadas que las cosas se están haciendo bien y salvo sorpresa de última hora nosotros siempre hemos dicho desde la investidura que había tres aspectos que para nosotros eran fundamentales. Dijimos, mire, no vamos a ser tan irresponsables de no reconocer que existe por primera vez después de la Segunda República un gobierno que es de coalición con una fuerza política que en principio está a la izquierda del Partido Socialista. Pero al mismo tiempo les dijimos esto estéticamente está muy bien esto estéticamente parece el Frente Popular pero claro esto tiene que venir acompañado de medidas y nosotros propusimos tres áreas en los que este gobierno tenía que caminar una era la política penitenciaria otra era los derechos sociales y económicos y otra era el modelo territorial. Bueno, lo que decimos hoy es que ahora mismo hay una prioridad para nosotros en términos de negociación de diálogo con las fuerzas del gobierno que es blindar los derechos de la gente. En su día alcanzamos un acuerdo sobre la reforma laboral pero en muchos aspectos pensiones, etcétera que hay que poner encima de la mesa para que existan realmente unos presupuestos que protejan a la gente y en ese sentido hemos observado que hay receptividad y que hay avances y en ese sentido podemos decir lo que hoy estoy diciendo aquí es que nuestra posición hoy es favorable a la aprobación de esos presupuestos pero siempre teniendo una cláusula de salvaguarda que sabemos lo que puede pasar hasta el final porque cuando uno hasta que no acuerda hasta el final pues las cosas se pueden torcer cosa no hago la previsión de que se pueda torcer soy optimista en ese sentido. ¿Considera que en el momento actual que el momento actual es el de mayor receptividad por parte del gobierno español hacia Echevildo? Bueno, yo diría que todo el mundo en política o casi todo el mundo se mueve por interés ¿no? Entonces, bueno la aritmética parlamentaria en Madrid es la que es pero sí que es cierto que desde nuestro punto de vista la relación con este gobierno y con las formaciones que conforman este gobierno ¿con las dos? Con las dos es una relación fluida la gente se sorprende cuando decimos determinadas cosas yo tengo la impresión de que llevo toda mi vida hablando con el Partido Socialista es decir que no es una cosa novedosa yo sé que a la gente le sorprende pero nunca ha habido ruptura de las vías de diálogo con el Partido Socialista ni con Podemos ni con el Partido Nacionalista ni con nadie es decir que nosotros hablamos con todo el mundo y no ponemos ningún tipo de veto a hablar con nadie pero sí que es cierto que estamos manteniendo una relación fluida sincera honesta con todas las fuerzas con las dos fuerzas que conforman este gobierno ¿Veremos una fotografía de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegui? Pues no creo pero no lo sé pero en todo caso no me preocupa mucho a mí lo que me preocupa es si la gente gana derechos y si el país obtiene réditos en términos económicos en términos sociales en términos de libertades de nuestra negociación lo de menos es mi foto con Pedro Sánchez Decía que ese acuerdo o ese apoyo a los presupuestos de generales del Estado está ya muy cerca o en fin ya lo da casi por hecho a no ser que se entrezcan las circunstancias decía puede estar cerca en el caso de Navarra ¿Qué pasa en el caso de la comunidad autónoma vasca? Pues hemos empezado Es el caso en el que más alejadas están las posiciones No porque yo creo que apenas hemos empezado a hablar de este tema y nosotros tenemos la misma predisposición en un sitio y en otro lo que pasa es que nosotros tenemos varias cosas que aportar en cuanto a las a las referencias que se pueden hacer a la CAP primero se nos acusa a veces de decir ustedes llegan a acuerdos en Madrid y en Navarra y luego son incapaces de alcanzar aquí pero hay actos seguidos y se dice eso es porque ustedes no son capaces de llegar a acuerdos y esto es una contradicción en sí misma si llegamos a acuerdos en unos sitios y en otros no es probablemente porque no alcanzamos la suficiencia el umbral de suficiencia con respecto a los contenidos que nos permita hacerlo yo creo que nuestra predisposición va a estar ahí pero hay que tener en cuenta una cosa la relación de fuerzas en Navarra o en el Estado español es muy diferente a la que tenemos en la CAF en la CAF somos la segunda fuerza política y por lo tanto el nivel de exigencia también es mayor esto es lógico y normal somos cinco diputados en Madrid y con cinco diputados la gente a veces espera milagros tú tienes la fuerza que tienes y nosotros somos cinco y en Navarra somos necesarios en la medida en que si no la alternativa es Navarra suma y probablemente nadie tiene mucho interés aunque habrá sectores que lo tengan en que se recomponga el bloque del régimen en Navarra en la CAF somos la segunda fuerza política no hay una relación fluida lo hemos dicho muchas veces no hay una relación fluida entre el gobierno y la oposición apenas mantenemos relaciones en el ámbito parlamentario y esto dificulta las cosas y lo que yo hago es una apelación a que las cosas aquí pues también se hagan de otra manera y además aquí creo que en determinados ámbitos nosotros somos una fuerza alternativa que necesitamos también poner encima de la mesa la alternativa que representamos en términos de orden económico y social ayer se celebró el día de la memoria considera que todas las víctimas están recogidas en esos actos de forma adecuada siempre he dicho una cosa que me parece que conviene repetir nosotros percibimos que hay sectores de todo tipo que tienen un interés en convertir el ámbito de la convivencia en un ámbito para la refriega política y difícilmente se puede construir la convivencia desde el intento por una parte de imponer un relato de que exista solo un relato etcétera pero ayer ocurrieron cosas que en cierta medida nos apuntan un poco el camino sé que en Tolosa creo que todos los grupos municipales aprobaron una moción reconociendo a las víctimas de la dispersión de los presos políticos vascos por lo tanto ¿qué es lo que nosotros decimos? nosotros decimos todas las memorias todos los sufrimientos todas las verdades todos los relatos y lo que planteamos es una posición de respeto yo no voy a negar el relato de nadie ni lo vamos a hacer lo que decimos es oiga aquí existen relatos diferentes y por lo tanto todos los relatos deben de ser respetados y el que uno defienda un relato no supone que aumente el sufrimiento de ninguna de las otras partes porque eso nos llevaría a un callejón sin salida lo que decimos es todas las verdades todos los relatos todos los sufrimientos todas las memorias tienen que ser incluidas para construir un futuro diferente comparte la reacción de sorto en respuesta a la huelga de hambre del preso Iñaki Bilbao por la independencia vamos a ver yo en términos generales la comparto pero lo que tenemos que decir es que en este momento tenemos una situación grave de un preso político que está poniendo en riesgo su vida porque en definitiva ha decidido poner en marcha pues eso lo que es yo la conozco bien porque he hecho varias una posición de huelga de hambre y sed que le puede conducir al umbral de la muerte estamos frente a eso y esto yo creo que nos interpela a todos en términos humanos éticos incluso políticos diciendo esto quiero decir que nosotros mantenemos una posición con respecto a las posiciones ideológicas que plantea Chiquito muy alejada si no estamos en las mismas posiciones políticas es mal él siempre ha sido muy crítico con la izquierda con el independentismo de izquierdas cuál debería de ser el objetivo de todo el mundo salvar la vida de este militante político repito desde las antípodas ideológicas y desde la no desde que no comparto para nada la acción que ha emprendido que él ha decidido y por lo tanto ahí no tenemos por qué meternos pero desde mi punto de vista la reflexión de Sordu es totalmente acertada es decir creo que todos deberíamos de ser conscientes de que lo que se trata ahora es de que no ocurra un desenlace fatal ese debería de ser la obsesión y la opción de no solo de Sordu y de Ascala Riabildo sino de sus compañeros o de quienes sostienen su lucha creo que esta es la apreciación que deberíamos de hacer porque en definitiva mira nosotros y nosotras tenemos una estrategia para sacar a los presos de la cárcel nosotros no queremos mártires queremos gente que salga a la calle y pueda convivir en paz y en democracia y en libertad en este país esta es nuestra opción podrá ser criticable lo entendemos pero desde mi punto de vista no tiene mucha lógica emprender acciones en las que si tú planteas un objetivo que es inalcanzable solo tienen al parecer un horizonte y nosotros no queremos ese horizonte ni para él ni para nadie y por lo tanto lo que hacemos es una apelación responsable y respetuosa a todo el mundo para decir se trata de que todos los presos vuelvan a Euskal Herria vivan en libertad y estén vivos y que le parecen los movimientos los últimos movimientos en política penitenciaria los acercamientos a cárceles más cercanas a Euskadi que hemos visto en estos últimos meses son pasos suficientes hay que dar más o a otra velocidad bueno me parece que llegan tarde y que empieza a haber determinadas determinados movimientos en ese ámbito pero creo que son del todo insuficientes es decir ahora mismo mantener la dispersión de los presos es algo que no tiene mucho sentido y que además cada vez menos gente le ve sentido este es uno de los grandes temas que hay que abordar y que creo que debemos de abordar con responsabilidad pero desde nuestro punto de vista son absolutamente insuficientes lo vengo repitiendo desde el inicio y por lo tanto lo que creo es que hay que intensificar los movimientos en este sentido pero esta es una lucha que llevamos durante muchos años es una demanda no solo de Euskal Herria Vildo sino de las instituciones de este país y creo que hay que perseverar en ello todavía son muy insuficientes merecen una reflexión los recibimientos que se hacen a presos que salen de prisión después de haber cumplido la condena y se lo pregunto porque bueno cada vez más colectivos de víctimas o varios colectivos de víctimas han mostrado su malestar también desde el gobierno vasco se ha incidido en que quizá habría que repensar esta cuestión para evitar esa revictimización de las víctimas hace algún tiempo un compañero me dijo nuestra alegría es su sufrimiento esta es la tesis es decir cuando la gente recibe a un preso no está reivindicando su trayectoria militante algunos probablemente sí ni está alabando determinadas acciones armadas ni nada por el estilo lo que está haciendo la gente es recibir a un convecino y por lo tanto a nosotros nos parece que eso no debería revictimizar a nadie cuando las autoridades de este país van a hincharrondo el 12 de octubre al presenciar el desfile de la guardia civil nos revictimizan a los torturados en ese cuartel esta es la pregunta pues en ese caso lo que hay que hacer es ser coherentes y exigir todo en todas las direcciones nadie va a un recibimiento de un preso de ETA porque quiera revictimizar a nadie va allí porque recibe a un convecino que primero se ha pasado en la cárcel un montón de años segundo tenía que haber estado en la calle mucho antes pero como se le aplica una medida de excepción sale mucho más tarde y por lo tanto bueno lo que quiero decir es que todo puede ser discutible yo respeto todas las opiniones pero me parece que tratar de impedir que los vecinos de un pueblo reciban a un convecino que es hermano primo amigo militante me parece que no sé nosotros no lo vemos así en primer lugar porque yo no creo que los familiares y amigos de ese preso que han organizado ese recibimiento en la plaza del pueblo estén en su primer objetivo pensando en cómo revictimizan a nadie no no están dándole la bienvenida a un hombre que se ha pasado 20, 30, 18 años en la cárcel y que es recibido por sus vecinos yo sé que el problema puede existir y que a veces se dice bueno pero es que esto esto puede ser un problema bien pues se puede hablar de todo pero hablaremos de todo en todas las direcciones porque aquí ocurren otro tipo de cosas que pasan un poco de soslay hace poco sé que han tomado medidas contra contra un sacerdote en Vizcaya pero yo he oído a Rafael Vera decir en la televisión pública de este país que aquí había una guerra y que las guerras se hace de todo y no he visto a nadie rasgarse las lentiduras y digo oiga si vamos a hablar de esto vamos a hablar en serio me parece desproporcionada las medidas contra el párroco de Lemoa bueno no sé yo solo faltaba que yo me metiera ahora en las cosas de la iglesia y ya bueno ya no sé ni lo que dirían de mí pero me parece que expresó su opinión a unos no les puede gustar y a otros menos pero cuando se trata de imponer un relato pues pasan estas cosas y ya para terminar un comentario más que una pregunta porque parece que el vicepresidente Pablo Iglesias nos está escuchando con atención dice que en Twitter acaba de escribir la disponibilidad de EH Bildu para votar sí a los presupuestos generales del estado es una buena noticia demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas el bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de estado asegura Pablo Iglesias después de haber escuchado el anuncio que ha hecho usted aquí en Radio Euskadi bueno me alegro que escucho Radio Euskadi Esquer Casco Arnaldo Tegui Noizan Vale Esquer Noizan